¿Dónde lo dejamos, eh? Que supuestamente continúa ¡Asco! ¡Ah! ¡La Dark Queen también participa! ¿Qué me dices? ¿En serio? Pero ya puede... Y te rotas a Dark Queen... Normal, ¿no? O sea, es que yo no puedo hacer más que... ¡Es que no puede ganar! ¡No puede ganar! ¡La pobre! ¿Y por qué existe este juego? Voy a quitarle esto Pues se ha ido Eso sí, ese cuadradito para leer los subtítulos es un poco feo, pero bueno Me parece un poco feo Podrían haber traducido el juego, ¿no? Pero bueno ¡A mírame! ¡Hola! ¡Vaya hostia que lo acabo de pegar! ¡A tomar por culo! ¿Es algo mal? Uh... Jeff, Jeff is fine Jeff is fine That's a weird thing to say Can I talk to him? This is Jeff Jeff, you sound different I have pink eye Pink eye doesn't change how you sound I mean pink mouth Oh, sorry, super pink Gotta go, bye That bought us some time Time for what? Time to help Jeff's body Earn those medallions He'll wake up and see what we did And then fork over the coordinates Any objections? Will it matter? No, 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 no Let's find those medallions Vale No sé por qué me da la sensación de que hemos hecho un salto temporal bastante gordo, ¿no? En el juego Me da bastante... Bastante la sensación, ¿no? Toads He interceptado radio chatter sobre un topio en el área Vale Cuidado Y no leave the palace Eso sería estúpido Estúpido, estúpido, estúpido ¡Au! ¡Oh, oh crap! Hay una bia en el aeropuerto ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! A menos no estás tan buena Así que ya lo puedo echar de mi cara ¡Ustio! Vale, vale Vale, voy a pillar otra vez el truco ¡Pillado, majo! ¡Eh, eh, cabrón! ¡Pum! 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 ¡Eh, caballo rodeo! ¡El caballo rodeo! ¡Qué pongo dura, ¿no? ¡Ah, pero no me ha quitado el pongo, eh! ¡O eso pensaba! Ya está, perfecto Eh, nos manda moscas, ¿no? ¿Esto qué es? Llego ahí Ahora Venga, perfecto, llego La gente decía que había poco beat en up Pero a mí me da la sensación de que sí que hay O sea, al menos el empiezo ¡La vaca rodeo! ¡Eh, me da! Me ha dado, cabrón Pero no me están dando mosquitas, ¿eh? Voy a cambiar un poco a picle ¡Oh! ¡Ay, no le he dado! ¡Ah! 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 ¡Se está bueno! Vamos, picle Dios, bueno El diseño de las raras tampoco es esta mal Me estoy acostumbrando bastante, la verdad Al diseño Que tiene Todo hay que decirlo No sé qué hace ¿Qué coño hacen estos pavos, tío? ¿Qué coño hacen los pavos, tío? Por cierto ¿Cómo disparaba? ¡Ay! Se me ha olvidado cómo disparaba Se me ha olvidado cómo disparaba Con el chicle este, tío ¿Cómo era el chicle? Yo voy a cargarme de estos ¡Ah! ¡Que descuran! ¿Qué me estás contando? Descuran a los... Por eso, por eso corren Vale, aquí hay Cabrón ¿Cómo? ¿Cómo era? ¡Ah! Vale Venga, vamos Ya sé cómo se escupía el... Pero es la verdad que en los coleccionables Está difícil, tío No he visto ninguno Ese gladiator Tiene un medallón de respeto Él está luchando en una arena ¿Cómo lo sabes? Es escrito en la billboard ¿Rash? ¿Puedes leer? No ¿Estás broma? ¡Ele leo tantos de... ¿Ni burros? Perdona Me he perdido algún chiste ahí Con... Seguramente que será algún... Algún de estos de palabras ¿No? Que... Que significan doble cosa Y... En inglés El chiste es tan malo Que no da ni risa Cambiamos Hostia, está chublido, eh Las mierdas estas, tío Hostia, las palizadas que me han dado, ¿no? Hostia, que la paliza era gorda, ¿eh? Estos son difíciles Estos son chungos, ¿eh? Estos son chungos, ¿eh? Estos son chungos ¿A qué metieron? Coño, me cago en nuestra puta madre, ¿no? No, 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 no Me pillaron cuando... No, no, no Tome las pollas Toma, gripoy ¿Cómo? ¿Dan también desde ahí? Joder, pues toda la vida que quitan, tío No Más de estos no, por favor Es que quitan un burro de vida, hostia Me ha dado Bueno, mira, pero mate al otro ¿Qué te ves? Toma por culo, anda Cuando se protegen los enemigos No sé si es más pesado que... Toma por culo Oye, qué daño Oye, qué daño Ay, Dios mío Qué daño Vamos, pues ya Está difícil, eh A veces la zona de beaten up Los enemigos parecen... Parecen mierda, pero... Pero tela con la mierda, ¿no? Mierda Sí, digo yo Mierda, es que encima no puedo esquivar Ahora Te va a comer una pola Hostia, chaval Toma por culo Los que... No sé que son más pesados Y los que lanzan... No, no puedo comer No puedo comer No... Eh ¿Y para qué me ha puesto venir por aquí? Si no puedo venir por aquí ¿Para perder el tiempo? ¿Cómo va esto? Si no puedo ir por ahí Me la han puesto para perder el tiempo Ah, bueno, mía Tengo ahí... Vale, vale Me lo imaginaba Juntados ahí todos Cabrón Eh Eh, no, no Vale, ya estamos Ya está bien Anda, a tomar Todos por culo, ¿no? Venga Perdona ¿Y el ataque ese? ¿Mi ataque? No, no, no Todo es para el otro lado Dejar de rodearme Porque sois unos cabrones Dejar de rodearme Sois todos unos cabronazos Macho Mira, mira Ahí he matado a dos La toma por culo Tú también Oh, qué daño, eh Venga Vale, a ver Eh Eso va bajando No Pero joder, si baja ahí Vale Esto sube Pero el problema es El problema es esto, tío Oh, pero no me vale No me vale Ya, pero ahí no me vale, tío O sea, me pone ahí O ahí Vale, ahí vale Bien Vale, ahí Ahí bien Luego baja Luego sube No sé, vamos a probar Es que eso de ahí No sé lo que significa Eh, eso que Ah, 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 ah Ah Ah, amigo Ah, ah Amigo Vale, vale No sabía que eso Hacía que El rayo rebotara, tío No tenía ni puta idea No, no No lo sabía, ¿vale? Directamente Así que Hostia, ¿y usted? Hostia, Pedri La hostia que me ha pegado, ¿no? Ah, que es un disparo Mira, mira cómo queda Ya, toma Vale, o sea Esto simplemente ha sido Para presentártelos Porque te los van a sacar En manada, seguro Vale Ah, amigo Vale A ver, entonces Lo ponemos ahí Entonces baja Sube Vale Vale Baja Tira por aquí Rebota 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 Claro Claro Claro, pero Es que no vale Es que así iría bien Pero en cuanto rebote al otro lado Pasa lo que pasa Hostia, esto es más difícil Lo que parece, amigos Este tiene que estar así Así No, tiene que estar Así tiene que estar Es que no Tendría que ir así, tío Pero Bueno, espera Voy a probar Igual baja, eh Igual si baja No rebota hacia arriba, ¿no? A ver Que me estoy comiendo yo la cabeza Igual de que Cuando va ahí Ah, pues no, mira ¿Ves? No, no rebota Perfecto Pues yo es que pensaba Que rebotaba Hacia arriba también Estamos en busca de captura Las ranas Vale ¿Y ahora? Amigo La hostia De su vida ¡Bamba! ¡Bamba! Toma por culo ¡No, no, 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 no! Me la comí ¿Por qué él llega? Pues eso no me... Ah, no, mira Me queda algo ¡No, no, 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 no! ¡Oye, venga, tío! El que dispara Por el que dispara El pez ese El gilipollas Toma por culo ¿Me querías tocar un poco los huevos? Pues Tocármelos Me los has tomado ¡Ah, que rebota Y me da Venga, hombre Es que el problema Es que si no hace El último golpe Es como que no quita Casi nada Eso Eso quita algo Ese justo El último golpe Ese es el que hace daño Si no No Como que no Como no Casi como que no Quitas vida Casi Vamos para allá Otra vez Abrete ese sábado ¡Hostia! ¡Bah! ¡Bah! Vamos a Pinkly La verdad que Pinkly es la hostia Cuando lo quieres Mierda, cabrón A tomar vientos A tomar vientos, hombre ¿Por qué no me dan moscas, tío? Como antes Hola, compadre Toma ¿Estamos en una tienda? Sí, ¿no? No, tío Encima de estos O sea De los peores de esta pantalla Bueno, contigo Creo que me he cargado uno ya Mierda Sí, a mí casi me cargan ¡No! ¡No le daba! ¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me dices? ¡Ah, qué bien! ¡Ah, que también me han matado! ¡El Rodeo! Cabrón ¡Gilipollas! Tenemos Ranas espaciales ¿Podemos hacer la broma aquí? ¡Sí, sí, sí, se puede! ¡Hola! Se puede hacer la broma Vale, ¿esto será un código que habrá que meter? ¡Hostia, chaval! Pues sí que es un código, ¿no? ¡Gilipollas! ¡Sí! ¿Y cuál es el código? ¿Estará por algún lado el código escrito? ¡Espera! ¡Abajo hay algo! ¡Gilipollas! O sea, una línea abajo Pues será esta Dos líneas arriba O sea, dos líneas consecutivas Bueno, no Dos líneas Hostia, tío O sea Es que no tiene sentido Esto no puede ser Porque es lo que Es ese de ahí No sé, será esto Dos líneas consecutivas Espera, ¿esto tiene una M? ¿Esto qué tiene? Vale Vamos a dejarlo así Vamos a dejar eso ahí Vamos a dejar ese ahí Este no puede ser Este no puede Este, bueno, no sé Vamos a probar Nada Ni puta idea No, no lo dejan claro O sea El puzzle No me queda claro Me ha dado encima Me cago en las putas ranas Esas, tío Y cuando se protege Suena un peor, macho ¿Veis lo que digo? Si no le das el último golpe Como que No le hacen nada, tío Ah, que me mata un golpe O sea, que ese es Manacabas normal Es la rana más bebé Creo que Me recuerda un poco A Deadpool Cuando se teletransporta Así, tío Pero muchísimo Vamos a matar ya a este Un poco de respiro Que los de los hachan El caballo rodeo Me cago en la puta mierda Me gusta lanzar mierdas Me gusta lanzar mierdas ¿Eh? A mí también Me ha matado Vale Hay que escapar Pero bien Que los otros En temas Los están curando ¿Sabes? No, 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 no No me ha dado ¿No? Vale No me ha dado Mierda Oh, tenía al otro Menos mal Mira el que dispara Hostia Venga, tío Como escapa El que dispara Tío Para bajar los frames Cuando hace eso El personaje Perfecto Explota Explota Expló Explota Que explota Que expló Explota Que explota Que expló Ah, mira Ha sobrevivido este Está más jodido De lo que parece El beat'em up De la raneta No he encontrado Ningún coleccionable Macho Pero ni uno Lo que es Ni uno Ni uno Señor Mira, es Jeff ¿Cómo nos golpea aquí? Creo que algunas cosas En la vida No hacen sentido ¿Qué quieres decir? Como, quizás Dios no tenía El tiempo O el budget Para hacer Todo perfecto O quizás Hubo solo Unas circunstancias Parece que Un montón de excusas Sí, lo hace Rache Sí, lo hace No he entendido nada Igual que yo Hostia No he encontrado Ni un coleccionable Tío Lo que es Ni uno Tuvo un capítulo Para esto O sea Voy a parar aquí O sea Va a ser un capítulo Por beat'em up Es que No puede ser Vale, pues nada Mis felices y felinas Dejamos capítulo Para el beat'em up Grabaré otro Me apetece grabar otro Venga, va minutos Venga, va supplies, D揺ar otro ¿Verdad? Venga, veel Disprえる Venga, va Tot就是說 Venga, va